Si quieres que te respete Pues tienes que respetar Hay cosas que no se compren Aunque tengas pa' gastar La amistad y el respeto Te lo tienes que ganar La amistad yo me la gano Como ganarme el dinero Trabajando y siendo humilde Y ayudando cuando puedo Nada me voy a llevar De este mundo no me aferro Y puro rancho nuevo Parientes Ser humilde no es ser pobre Ser feliz no es ser rico Hay ricos que no sonríen Ni menos por un ratito No importa que traigas puesto Ser feliz se lleva por dentro Si quieres que te respete Pues tienes que respetar Hay cosas que no se compren Aunque tengas pa' gastar La amistad y el respeto Te lo tienes que ganar Si quieres que te respete Pues tienes que respetar Hay cosas que no se compren Aunque tengas pa' gastar La amistad y el respeto Te lo tienes que ganar La amistad y el respeto 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 Gracias.